No quiero molestar, no me pude aguantar, tenerte tan cerquita y decir que linda estás Sé que andas con él, y por lo que se ve, él no te cuida tanto como yo lo puedo hacer Dime si no duele, tener tanta belleza, que avisen en el cielo, que se les cae una estrella Y que suerte tiene él, de acariciar tu piel, besarte por las noches y verte amanecer Qué suerte tiene él, yo no puedo entender, cómo es que dejas hora a un encanto de mujer Explícame, explícame, cómo es que dejas hora a un encanto de mujer Explícame, explícame, no puedo estar tan sola a un encanto de mujer Dime si no duele, tener tanta belleza, que avisen en el cielo, que se les cae una estrella Y que suerte tiene él, de acariciar tu piel, besarte por las noches y verte amanecer Qué suerte tiene él, yo no puedo entender, cómo es que dejas hora a un encanto de mujer Explícame, 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 no puedo estar tan sola a un encanto de mujer Explícame, 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 no puedo tomarme Tomó de ver el Apple